Kit para videoconferencias Meetup Uso del control remoto El control remoto del kit para videoconferencias permite mover la cámara en sentido vertical y horizontal ajustar el volumen controlar el zoom, agrandando o achicando el plano atender o finalizar una videollamada silenciar el micrófono emparejar vía bluetooth cualquier dispositivo para usar los parlantes de Meetup como altavoz utilizar y seleccionar las memorias de cámara ¿Qué son las memorias de la cámara? Es posible que para algunas videollamadas sea necesario mostrar el aula entera mientras que otros casos requieran mostrar solamente el pizarrón Meetup permite destacar distintos espacios según el objetivo de cada comunicación Las memorias de cámara son accesos rápidos a distintos escenarios de transmisión que están previamente configurados Para configurarlas hay que seguir algunos pasos sencillos Colocar la cámara en la posición deseada Para encontrar el encuadre deseado hay que mover la cámara en sentido horizontal y vertical utilizando las flechas del control remoto y ajustar el zoom utilizando los botones más o menos Guardar la configuración Una vez obtenido el escenario que se quiere conservar como acceso rápido tocar el botón 1 y mantenerlo apretado hasta que el sonido indique que esa configuración fue guardada El mismo procedimiento puede hacerse con el botón número 2 Para volver la lente de la cámara a su configuración de inicio o fábrica presionar el botón de la casita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!